Shkeren, BTS presentó recientemente un vídeo de práctica de baile para la canción Ram BTS. En el vídeo, el baile confiado realizado por Jimin BTS cosecha elogios exorbitantes del público. En el vídeo, Jimin viste un suéter de gris y un lavado de mezclilla. Desde los inicios de la música, el niño que nació en 1995 lució un fuerte baile como si estuviera en un gran Jimin. Jimin también atrae admiración con su sofisticado y perfecto control corporal. En el coro, el apuesto galán muestra un increíble equilibrio y fuerza central al cruzar continuamente una pierna sobre la otra, sin tocar el suelo. Los vídeos de práctica también permiten a los espectadores disfrutar plenamente de los movimientos de Jimin sin equipo de escenario especial ni luces llamativas. También se muestra el estilo swag de Jimin, que es completo.